Pa' mi tu no eres na' Tu tienes la benba colorá Pa' mi tu no eres na' Tu tienes la benba colorá Canta tu rumba, canta tu son Tu guarachita y tu canzón Porque pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Tu no eres na' Ya que tu tienes la benba colorá Benba colorá Colorá, 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 colorá Benba colorá Colorá, 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 colorá Benba colorá Oye, de que color Colorá Y si reparten los premios Colorá Tu tienes primer lugar Benba colorá Benba colorá Benba colorá Benba colorá Benba colorá Donde quiera que yo voy Se forma la fiesta Donde quiera que yo voy Se forma la fiesta Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy Si no sabes No dé m samp La fiesta Donde quiera que yo voy Se forma la fiesta Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy Yo no vengo sola, aquí traigo al convoy Donde quiera que yo voy Y tú sabes bien que el niño en inglés se dice voy Donde quiera que yo voy Belén, 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 Belén Donde quiera que yo voy Oh, chisato, va tan bien Donde quiera que yo voy Vaya, camínalo Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy